MISTERIOS Y NUEVA CONCIENCIA Hola que tal amigos de Misterios y Nueva Conciencia, como lo vimos en el video anterior, hoy les voy a dejar algunos ejercicios para estimular tu tercer ojo. Este ejercicio ya se conoce durante un largo tiempo aquí en internet e incluso yo vi algunos videos que decían que era para estimular el tercer ojo. Sin embargo yo no estaba seguro hasta mucho tiempo después, conocí un poco más acerca de la espiritualidad y de la meditación. Me di cuenta que realmente hay muchos ejercicios de meditación en los cuales utilizas este método en el cual desenfocas tu vista. Así que sin duda estos ejercicios te van a estar ayudando a estimular tu tercer ojo y a poner en práctica a lo que le llamamos la visión áurica. Algunas de las dudas que tenían muchos de los suscriptores en el ejercicio del video anterior era que en lugar de ver 3 imágenes veían 4, así como se ve aquí en la pantalla ahora. Pero sin embargo esto está mal, es porque está desenfocado. Cuando tú realmente enfocas, como debe de ser de una manera exacta, estas dos imágenes deben de encajar de la siguiente manera para hacer una tercera. Si tú ves 4 imágenes es porque aún no está bien enfocado. La imagen central debe de verse completamente clara y nítida. No debe de ver borroso ni ver doble, sino que se empalman estas dos imágenes y la del centro se ve muy muy clara. Para todos aquellos que no vieron el video anterior, se los explico rápidamente. Hay que desenfocar tu vista haciendo como una especie de viscos para poder juntar las dos imágenes que vemos en la pantalla para formar una tercera en el centro que se verá en tercera dimensión. Hay que relajar la vista y parpadear si es necesario para reajustar la imagen. Al principio puede ser difícil para algunas personas enfocar y tener esta vista en 3D, pero una vez logrado la primera vez, esta ya será mucho más sencillo a la segunda o a la tercera vez que lo hagas. Bueno, sin más te dejo con las imágenes. Al final pondré unas imágenes en movimiento que son un poco más avanzadas, un poquito más difíciles de ver, pero esto ayudará a que tu vista se vaya entrenando y relajando más. Nos vamos con las imágenes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.